ok vámonos de premiar estoy recogiendo a Pamela pero yo no sé si va a la guerra o lleva al hijo a dónde vas vamos a una premia yo sé qué pasó qué todo es eso mi hijo tenía todo como que no quería que me fuera tuve que escapar literalmente y por qué agarras todas esas cosas por si me canso después y me duelen los tacones me gusta mi look de cuánto cuesta ese look ese look es de la colección de señalores para target pero es como pijama no como está 10 ok ahora dime cuéntame tu look ¿qué es este zapato por favor? ¿no te gustan mis zapatos? no, sí me gustan son incomodos son de divor ¿no? son de divor son incomodísimos ¿sí? se acabó de estrenar ¿esto se abre o no? Pamela ponte bien en el suelo que te pongas bien en el suelo respeta las normas o sea no estamos respetando las normas esta noche salimos tenemos un poco de retraso son de divor No puedo caminar Porque los zapatos me han hecho una herida Adiós glamour No pude caminar No pude acercarlo Ya no puedes No puedo